El Cote, Amor y Honor Eres muy bienvenido, pero no voy a tolerar que me cuestiones, ni me levantes acusaciones. Tiene razón, me volverá a pasar. ¿Puedo ver a mi abuelo? Claro, te acompaño. Una cosa más, el matario de mi abuelo me dijo que usted ha estado preguntando por su testamento. Así es, solo quería asegurarme de que todo esté en regla. No sé si sepas, pero hace un par de días hubo un terrible incendio en un evento donde yo me encontraba. Sentir la muerte tan cerca te hace replantearte algunas cosas. Ya, entiendo. Pero creo que tiene que replantear esas cosas en otra dirección. El matario no tiene por qué darle acceso a sus documentos. Me hace tan feliz saber que nos vamos. A mí también. Y me voy a ir tranquila porque yo sé que el Conde va a cumplir. Y se va a encargar de hacer pagar a Josefina y a Felipe. Y Brendan ya está cuidando a Dylan. Y ya nos toca a nosotras. Nos toca ser felices. El Conde ya tiene nuestros pasaportes para poder entrar a Europa. Ajá. Y nos vemos en donde quedamos. Sí. Le voy a escribir una carta a Sofía para decirle que nos vemos pronto. Mi felicidad es tu felicidad. Vamos, Cebolo. Un paseo por la hacienda te va a hacer bien. Dylan no se ha sentido bien estos días. Por eso le he insistido en que debe reposar. Ahora me tiene a mí para decidir eso. Yo me voy a encargar de sus comidas. ¡Eso es absurdo! Explícale, mi amor. Deja que el muchacho me consiente. Así tú tienes tiempo de resolver todos tus asuntos pendientes de la licorera. Y antes de nuestro viaje a Europa. Tony, cambia esa cara. Sí. Claro. Viene tan pronto cuando me aviso de todo lo que había pasado. Hablaste con el notario. Entonces, vamos, no hay tiempo que perder. Dolores, sigue sin comer nada. ¿Le vas a hacer la grosería después de todo lo que he hecho por ti? Fue muy amable en dejar que pasaras aquí la noche. Hasta te prestó un vestido. Se ha portado muy bien conmigo. No, gracias. Pero no tengo apetito. ¿Te vas a venir conmigo al palacio del conde? No. Yo me voy a regresar a mi casa. El conde me pidió que te dijera que quiere que seas una de sus invitadas. En el palacio hay muchas habitaciones. ¿Qué era el resto de esa mujer? Esa mujer es tu mamá. Y te ama con todo su corazón. Voy a dejar que platiquen. Señor conde, disculpe, ¿sabe algo de Violeta, de Dolores, de mi hijo? Le he preguntado a todo mundo, pero nadie sabe darme razón. Violeta está aquí con el niño. Vino a pedirme refugio. Me dijo que le tiene miedo. Violeta es mi esposa. Y le visito a mi hijo. Y en lugar de ellos, les corresponde estar conmigo en mi casa. Así que le voy a pedir que no se metan en sus asuntos personales. Y le diga a sus criados que los traigan inmediatamente. A ver, vamos por partes. Usted no está en posición de exigir absolutamente nada. ¿Dónde está el dinero que me debe del seguro del hotel? ¿Eh? Porque ya deben de haberle pagado. Bueno, se está llevando más tiempo de lo pensado, pero estará en cualquier día, ¿no? Sí. ¿Por qué miente? ¿Tú crees que todo lo que dicen de papá es verdad? Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Si fuera cierto, es su vida, son sus decisiones. Mi papá tendrá que asumir las consecuencias. Nosotras tenemos nuestra propia vida, Dolores. Es mi papá. Me ha consentido desde que era niña. Por eso no puedo creer todo lo que dicen de él. Cultivos de amapola, la supuesta agresión a su exmujer. Pero tú viste como papá nos pegó a Violeta y a mí. ¿No? ¿Por qué te cuesta tanto creer que le pegaba a nuestra madre? Ya. Deja de decirle a nuestra madre. Esa mujer no es nada mía. Sí. Sí lo es. Pero mejor vamos a dejarlo ahí. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a volver a casa y? Todavía no lo sé. Pero no puedo enfrentarme a la sociedad. Todos van a hablar de mí cuando les avisemos que la boda se canceló. Voy a enfrentar a mi papá. Necesito que no viera cara a cara todo, la verdad. Los dos sabemos que nunca pagó ese seguro. Claro. Quiso ahorrarse ese dinero, ¿no es así? Bueno, es que los gastos del hotel eran... Llegaron hasta las nubes y pues yo no sabía ya de dónde sacar y... ¿Y cómo piensa pagarme lo que invertí? Bueno, somos socios, ¿no, señor Conde? Somos socios de las ganancias y también de las pérdidas, ¿no? Se equivoca. Yo le di el dinero para el seguro. Y usted lo gastó en otra cosa. Así que yo no voy a pagar por ese error, Vicente. Bueno, pues... Le pido... Le pido, por favor, que me dé un poco más de tiempo, nada más. ¿Hara qué? ¿Hara que busque la manera de engañarme otra vez? Así como lo hizo con el Hotel Altamirano de la capital. No entiendo. No sé quién estafó. Esas escrituras que me dio... Usted sabe perfectamente que son falsas. Ese hotel ni siquiera fue suyo, sino de Amelia, la hija del señor Altamirano. Usted era su socio. Bueno, esto es una mentira, ¿eh? Esto es una mentira. El señor Altamirano y yo éramos socios a partes iguales. Y antes de suicidarse, él me dejó toda su parte. Usted los engañó para quedarse con todos los bienes. Altamirano se suicidó. No me diga eso, usted lo mató. La policía lo confirmó. La policía lo confirmó. Usted falsificó esas escrituras y después se quedó con todo. Usted es un criminal, Vicente. Un delincuente. Y se ha hecho rico a costa del sufrimiento de los demás. Esas son mentiras. Esas son calumnias. Usted, usted no tiene nada, nada con qué demostrarme lo que está diciendo. Te equivocas, Vicente. Tengo años juntando las pruebas para mentirte. Incluso, tengo un testigo que te escuchó contestando haber matado a Tomás Altamirano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? Tú sabes muy bien quién. Una niña de apenas 10 años. A la que no te importó destruirle la vida. Amelia Altamirano.